Pensando en las dificultades de empleo que presenta la mujer colombiana, se puede ejemplificar esta situación hablando del desempleo juvenil, donde se evidencia un porcentaje alto en las mujeres jóvenes correspondiente a un 22%, mientras que en el joven varón reportamos un 18%, razón por la cual el senador Álvaro Uribe Vélez plantea un proyecto de ley que brinda una alternativa favorable para todas aquellas mujeres que no han podido cumplir con los requisitos mínimos que la legislación hoy exige. En el sistema de los fondos, una colombiana necesita 57 años y 1.150 semanas. Si esa mujer no se alcanzó a jubilar en ese momento, en lugar de que saque el dinero y se lo gaste, que lo deje allí y espere hasta tener, con 1.000 semanas, hasta tener 62 años. En colpensiones, una colombiana necesita hoy 57 años y 1.300 semanas. Se le dice, si tiene 1.050 semanas, se puede quedar quietecita, así no le den más empleo, no retire el dinero, que a los 62 años, con esas 1.050 semanas le tienen que dar su pensión, ya no le exigirán las 1.300. Debido a las múltiples marchas, protestas o manifestaciones vividas por estos días, el senador Jonathan Tamayo presentó una iniciativa legislativa con la cual quiere reglamentar y garantizarle los derechos a educación y movilidad a todos aquellos ciudadanos que no participan en dichas marchas. Queremos que se hagan los fines de semana, no entre semana, porque vemos que se está violando el derecho a la educación de quienes sí quieren estudiar entre semana, también se está violando entre semana el derecho laboral, al trabajo. Vemos muchas empresas que por las vías donde pasan las marchas tienen que cerrar, se pierde el día del trabajo, las señoras, las de los restaurantes, se pierde mucho también el tema de comercio. Entonces creemos que es una forma de regular la marcha, pero por el bien de la protesta, no como han querido decir que es para limitarla o para acabar la marcha. Aquí terminamos con nuestra sección proyectos radicados, continúen viendo Casa de Leyes.